hola chicos bienvenidos a super 2 collection el día de hoy hola bob hola kevin hola bueno vamos a dirigir una obra acabamos de contratar a más minions acompáñenos a ver la construcción nos vemos muy bien muchachos los he contratado porque necesitamos construir pónganse sus cascos acá tienen todas las herramientas muy bien muchachos ya veo que se están poniendo las gorras mejor dices los los cascos esto nos protegerá me falta un niño donde está y minión ese es un sombrero de bebé y está bonito verdad sí pero se supone que tienes que ponerte un casco vaya rápido muy bien niños veo que ya están casi listos entonces chicos a trabajar aquí están sus herramientas cojan los chicos y comencemos listo chicos una foto antes de comenzar una foto de mi equipo ya usted se ve bien ahora si a trabajaaar qué bueno aquí poseemos sí 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 es sí Que bien chicos Estamos avanzando rápido Eso es bueno Sigamos así Como avanza mis chicos Que linda está Quedando la obra Que feliz hoy Chicos Chicos Oran el refrigerio Banana para todos Banana 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 Listo chicos Sigamos trabajando Acabó el refrigerio Vamos todos Vamos a hacer ¡Ay! Estoy muy orgullosa de mis muchachos. ¡Vamos, chicos! ¡Ya falta poco! ¡Qué bien! ¡Ya solo falta el techo! ¡Ya vamos a acabar! ¡Qué emoción! ¡Viva! ¡Señor! ¡Solo faltaría de echar! ¡Así es! ¡Solo tendríamos que traer los demás materiales! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero si son los míos! ¡Ah! ¡A mí no me gustan sus películas! ¡Ay, ridículos! Voy a hacer... de las mías. ¡Ja, ja, ja! ¡Tiempo que no hago maldades! Los voy a agarrar desprevenidos. ¡Tomen! 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 ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Chicos, ¿están bien? ¿Qué cosa pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Nuestra obra! ¡Está todo un desastre! ¡Ya te vi, abusivo! ¿Por qué no bajas y te nos enfrentas? ¡Ah, jeje! ¡No te tengo miedo! ¡Es un pequeño minio! ¡Te enfrentaremos, abusivo! ¡Ja, ja, ja! ¿No se han dado cuenta de su tamañito? Pequeños briboncitos. ¡Tomen! ¡Ay, uno! No son más que unos bebés a mi lado. ¡Ja, ja, ja! No los destruiré. Solo quería hacer un poco de caos. Para pasar el rato. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡No tienen defensa! ¡Eres muy abusivo! ¡Eres muy abusivo! ¡Enfrenta también. ¡Ah, toma! ¡Pobre pequeño minio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido se molestarlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Fuiste muy abusivo E interrumpiste Y malogaste todo nuestro trabajo Eso no se hace Ahora verás Nosotros somos pequeños Pero poderosos Chicos, ¡ataquemos! ¡Ah! ¡No! ¿Qué hice? ¿Por qué lo molesté? ¡Ay! ¿Qué hicieron? Mi cuerpo ¡Toma! 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 ¡Aaah! Jejejeje ¿Ahora quién ganó? No debiste meterte con nosotros Octopus Este no es tu mundo Ahora te tendremos separado Y te botaremos a la basura ¡Sí! Eso es todo chicos Espero les haya gustado este video Aunque siento un poco de pena Pero nosotros los niños Volveremos a construir Nuestras cosas ¡Gracias por vernos! ¡No olviden suscribirse! ¡Sí! No olviden suscribirse a Super Toys Collection Y darle un me gusta a este video ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!